Hasta ahora la pesadilla más importante de mi vida la tuve cuando viajaba por una carretera llena de pinos en un camión de pasajeros. No he podido averiguar lo que significa, o por lo menos no por completo. Era de noche y no lograba dormir. Cada vez que empezaba a cabecear, las luces de los autos que venían en sentido contrario o los movimientos del camión me despertaban de inmediato. Supe que por fin estaba dormido cuando dejé de oír el ronroneo del motor y las luces del camino se volvieron suaves y azules y dejaron de ser una molestia. Tenía un sueño agradable y hasta cierto punto musical cuando sentí que una persona sarcástica que me conocía lo suficiente se había sentado en el asiento trasero. El visitante esperaba que me acostumbrara a su presencia, entonces descruzó las piernas, se estiró hacia adelante y dijo en dirección a mi nuca, ¿verdad que en la vida de todo hombre hay cinco minutos negros? La idea me asustó tanto que desperté y como no había nadie en los asientos contiguos pasé el resto de la noche dedicado a beber agua, a mirar la luna y a revisar si ya había cumplido con mi quinta cuota de minutos negros. Así mi nombre es Jonathan Frías y hoy hablamos de los minutos negros de Martín Solares. Este maravilloso escritor nacido en Tampico, Tamaulipas, un estado que está en el noreste de México, ahí en la costa del Golfo de México, que es una ciudad, bueno, el estado, la ciudad de Tampico particularmente es una ciudad maravillosa, donde se come delicioso, pero donde también se cuentan historias, historias tremendas como las que hay justamente en los minutos negros. ¿Quién es Martín Solares? Un escritor mexicano nacido en 1970 que ha deslumbrado a todo mundo con su capacidad narrativa, con su calidad, este, prosística, con su forma tan laberíntica de contarnos sus historias. Martín Solares es autor, entre otras cosas, de, por ejemplo, ensayos tan maravillosos como este de cómo dibujar una novela donde en apenas un puñado de páginas da muestra cabal de la capacidad que tiene como lector, de la experiencia que tiene como editor, que ha sido editor de las mejores editoriales y es un tipo que rápido se ganó el respeto de todos sus autores por su capacidad, por su dedicación con la palabra, con la estructura, con las historias. Y justamente en este ensayito de cómo dibujar una novela, créanme que es un pequeño libro del cual uno sale, vale toda la pena meterse en él porque de él uno sale con muchas más herramientas. Uno no vuelve a leer la literatura de la misma forma, de una manera sumamente ligera y llena de humor, nos enseña cómo funcionan las estructuras literarias. Pero él también, y esto me remite a uno de los primeros videos que hicimos en este canal, es autor de una trilogía en construcción de las historias del detective Pierre Lenoir, que comenzaron con 14 colmillos, continuaron, que es el libro al que le hicimos un videíto, Muerte en el jardín de la luna, y que se supone ya se está trabajando en la tercera parte. Esta es una novela donde Pierre Lenoir es un agente que pertenece a la brigada nocturna en París. Esta historia está ocurriendo en 1927, hay una serie de crímenes ahí de orden sobrenatural, en el cual parece ser que están involucrados algunos artistas surrealistas de alguna fama, así que es divertido ir viendo cómo van desfilando estos personajes ahí por la novela. A veces toman un primer plano, a veces como si fueran extras en una película, pasan al fondo haciendo que nuestra atención siempre esté alerta. Él también es autor de una maravillosa novela, no tienen ni idea qué gran novela es, no manden flores, una historia policiaca, cruda, que todo comienza con un secuestro y que hay que ir evidentemente resolviendo los misterios, ahí sí no hay ninguna novedad como funciona en toda novela criminal. Pero todo comenzó en 2013 con los minutos negros. Esta historia fantástica que es una especie de matrushka, es una especie de muñeca rusa, es una historia que contiene a sí mismo historias. Martín Solárez tiene esta cosa que tienen pocos escritores, esta voluntad definida de contar, de contarnos una buena historia, de contárnosla de la mejor manera, utilizando como materia prima las cosas más horribles de nuestra cotidianidad. ¿De qué van los minutos negros? Todo comienza con un asesinato, el asesinato del periodista Bernardo Blanco. Este crimen va a caer en manos de un detective, de un agente que se llama Ramón Cabrera, al que apodan el macetón, y que es un policía de los pocos policías honestos que quedan en Paracuán, a.k.a. Tampico. Es decir, a ver, honesto tiene sus límites, ¿no? Es decir, sí es un policía honesto, pero está rodeado de otros policías, pues que también podrían ser honestos si los comparamos con cualquier político de cualquier época. En todo caso, Ramón Cabrera, el macetón, es un policía honesto, que tiene sus vicios como cualquier policía, cosa que está bien. Yo he aprendido a desconfiar de las personas que dicen que no tienen vicios. Ramón Cabrera empieza a abordar este crimen de este periodista y va a empezar a descubrir una serie de cosas. Primero, descubre que este periodista está detrás de las huellas de unos crímenes que ocurrieron 30 años atrás, en la década de los 70, que eran unos crímenes que tenían que ver con el asesinato y la desaparición de unas niñas. Al principio, todo el caso tiene que ver, o parece indicar que tiene que ver con el narco. El narco se ha apoderado de la ciudad de Paracuán y esto le va a servir a Martín Solárez para hacer una radiografía nacional de una época que, francamente, a todos los que vivimos en este país, sin importar en qué ciudad estemos, nos daba escalofríos. Y la va a retratar de una manera maravillosa Martín Solárez. Ese es el escenario en el que el macetón va a tener que empezar a indagar qué está pasando para descubrir que este periodista tenía ya las narices muy adentro, estaba por descifrar cosas. Entonces decide rastrear todo el trabajo de Bernardo. Y eso lo va a llevar, insisto, a estos crímenes ocurridos en los 70, donde va a descubrir que esos crímenes habían sido en su momento investigados, y nos vamos a meter a esa investigación también de manera muy profunda, por otro agente, Vicente Rangel, que él también era un policía bastante honesto y que desaparece en condiciones bastante extrañas, con elementos no resueltos. Entonces, Cabrera se va a ver metido en toda esta circunstancia donde vamos a ir presenciando los ascensos y las caídas de otros agentes de la policía, como García o como Tablada, donde también, así como les decía que en la trilogía de las aventuras de Pierre Renoir aparecen una serie de artistas surrealistas, en esta también van a empezar a aparecer cosas, y también el mundo de los sueños va a estar involucrado, porque es en el mundo de los sueños donde se van a empezar a revelar cosas. Ya saben ustedes cómo funciona el inconsciente, de pronto aparece ahí para decirnos algo de nuestro mundo despierto, digamos. Y en este caso no va a ser la excepción, hay sueños que van a revelar pistas, eso obliga al lector a que siempre también esté muy atento de esos pequeños detalles, pero van a desfilar personajes como Rigo Tobar, va a aparecer el tremendo escritor B. Traven, va a aparecer a Fred Hitchcock, es un mosaico salpicado de humor maravilloso, donde estos personajes van a jugar, les quiero decir que van a jugar un rol distractor, pero esto no es exacto, es decir, pareciera que son un adorno, pero yo no, al menos mi lectura es que no son un adorno como tal, sino, insisto, que van a estar ahí un poco como estos personajes satelitales que aparecen en algunas series, no sé, estoy pensando, por ejemplo, en House, que sí tiene a su Watson, que es Wilson, pero que tiene toda esta serie de personajes alrededor que nada más están haciendo ruido, pero que están ahí para cumplir una función específica que es posibilitar que House, o en este caso los detectives tengan la epifanía y encuentren la revelación que estaban buscando. A partir de toda esta investigación que se empiece a enredar, es que el macetón, siguiendo las huellas de Bernardo, aterrizando en lo que estaba haciendo Vicente, va a empezar a revelar todo un sistema podrido, que va a desembocar en un fin bastante desesperanzador, porque si toda la estructura inicial de la novela, y esto hace, insisto, de Martín Solárez, un escritor verdaderamente maravilloso, potente, de estos escritores que a uno le da gusto sentarse a leer, porque empieza con una estructura novelesca bastante tradicional, dentro del género, que nos recuerda a, por ejemplo, autores maravillosos como Rafael Bernal, con el complot mongol, es una estructura de policías persiguiendo ladrones, que de pronto en la segunda parte empieza a enredarse, que empieza a dar estos saltos en el tiempo, que empieza a provocar la historia dentro de la historia, para caer en un desenlace poco común dentro de la narrativa, o dentro del género criminal, dentro de la novela negra, no quiero decir que sea un final sorpresivo, no quiero decir que sea estas novelas de finales climáticos, sí que es una vuelta de tuerca bastante inesperada, como deben de ser las buenas vueltas de tuerca, sin embargo, creo que el resultado es desesperanzador, y bastante desolador, ojo, que no decepciona, es totalmente adecuado, es un final que uno llega ahí, y la parte a la que me refiero cuando digo que es desesperanzador, es porque es inevitable, y esto tiene que ver con lo que les decía, que Martín Solárez logra hacer una radiografía nacional, que francamente da escalofríos, porque ese es el mundo en el que vivimos desde hace décadas, y que es una realidad que no ha hecho, sino seguir, y seguir, y seguir, creciendo, nada, hasta aquí, hasta aquí llegamos, por ahora, en verdad, que acérquense a los minutos negros, esta maravillosa novela, de Martín Solárez, de la cual confieso, y esto no lo había mencionado, que yo cuando comencé este canal, siempre tuve ganas de hablar de ella, porque me parece una tremenda novela, es una de las mejores novelas del género, que se han escrito, en la literatura mexicana, y quizá en la latinoamericana, es una novela que a mí particularmente me empezó a formar, yo no era tan lector del género, ya había leído dos o tres cosas, sobre todo de la literatura norteamericana, por supuesto de los cuentos clásicos, dentro de la literatura inglesa, pero en México no le había entrado tanto, y a mí los minutos negros es una novela, que me forma como lector de género, que me lleva a descubrir, justamente, todo, toda una vastedad de escritores, que estaban trabajando en México, y esta sigue siendo, por eso una de mis novelas favoritas, pero tenía la curiosidad, de que tenía muchos años sin ser editada, nadie la estaba apelando, no sé por qué, y cuando digo nadie la estaba apelando, me refiero a nivel editorial, o no sé si fuera una cosa, de que Martín no querría reeditarla, no lo sé, el chiste es que no se editaba, pero los lectores, abundantemente seguíamos hablando de ella, abundantemente seguíamos recomendándola, es una novela que se ha, que se ha mantenido, como una especie de long seller, porque, porque, cada vez que, que encuentro chicos enamorados del género, chicos y chicas enamoradas del género, cada vez, esta novela, vuelve a llenar sus entusiasmos, y eso lo vuelve, maravilloso, y en ese, lapso largo de silencio, que tuvo, donde era muy difícil encontrarla, por resulta que hace un mes, dos meses, quizá la reeditaron, y otra vez, es una novela que es de fácil acceso, para los que no la conozcan, de verdad, acérquense, ahora sí no van a, a tener ninguna dificultad, o no deberían de tener ninguna dificultad, para conseguirla, y verán, verán, que no se van a arrepentir, de acercarse, a esta tremenda, tremenda novela, que además, esto puede servir, esto cerramos, como pretexto, para que sigamos, este, presionando, porque desde hace poco, más de un año, desde antes de la maldita pandemia, ya estaban noticias, de que ya se estaba grabando, la película de los minutos negros, así que, esto puede servir, insisto, como presión, para que ya, nos entreguen, por fin, maldita sea, esa película, que estoy seguro, que va a ser, una gran, gran, gran película, porque la historia, ya está, puesta, nada, me callo, si ustedes llegaron hasta aquí, de verdad, mil gracias, 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 por, por aguantar, completo, este video, y si les gustó, un like, ayuda un montón, si lo comparten, ya saben, contribuyen, a que sigamos llegando, a más gente, a que el diálogo, sea más plural, si no están suscritos, ya saben, darle con todo, en el botón de la campanita, y nada, mi nombre es Jonathan Frías, y nos vemos aquí, la siguiente semana, con un nuevo libro, dense, fin,